Ay nena cuando empiezo ya no puedo parar voy camino al desastre total No importa que digan o que puedan pensar es mi vida de nadie más Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Ay nena cuando empiezo ya no puedo parar voy camino al desastre total No importa que digan o que puedan pensar es mi vida de nadie más Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Ay salgo a la calle no lo puedo evitar estoy loco, muy loco, muy mal No pienso en mi vida ni en mi porvenir lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Mis papás y mi familia no saben que pensar y la policía piensa que los voy a asaltar Solo perdí un tornillo y no lo puedo encontrar Solo perdí un tornillo y no lo puedo encontrar Y lo único que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, lo que quiero es rock and roll out Lo que quiero, rock and roll, rock and roll Oh, 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 oh Lo que quiere es lo que creo, yeah Oh, 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 oh